Estamos aquí en el mapa de Combine para echar una partidita de enlace A ver que tal nos sale porque es el primer like que voy a traer al canal Y madre mía como te había pillado, sabía que era otro por el tema del personaje Que tenía otra de esta pero no me espera que estuviese ahí tumbado Bueno como digo estamos aquí en el modo de enlace por el tema de que Siempre que juego solo me meto a un foso mercenario que es un modo de juego Donde no hay gente que juegue en grupo, es decir que todos jugamos por nuestra cuenta Y bueno pues esto la verdad es que es un modo que no juega mucha gente Y que eso hace que o sea la gente que hay sea muy mala O que sea pues gente como yo por ejemplo que viene a intentar alguna que otra nuclear Así que bueno vamos a ver que tal nos sale, como veis de rachas pues He desbloqueado el Vsat justamente en este nivel, soy nivel 48 La verdad es que los dos primeros días jugué muchísimo porque Fue fin de semana y el fin de el viernes y el sábado jugué muchísimo Pero luego el domingo ya no lo jugué tanto, no tuve casi tiempo Y espérate, perfecto, madre mía, me ha ido por poquito eh ahí Pero bueno como digo el domingo ya no jugué mucho, el lunes pues poquísimo Y el martes ya directamente ni jugué, jugué dos partidas y luego ya me tuve que ir Vale perfecto, nos quedan dos para el Vsat que como digo me lo he desbloqueado este nivel Y la verdad es que podría irnos muy pero que muy bien Vale pensaba, eh cuidado, cuidado, cuidado que hay otro Había otro al menos es lo que yo he visto, no sé Madre mía tú, casi me la lía eh Vale va nos queda una y... Bueno un poquito, o sea dos bajas en verdad Pero bueno vamos a ir con cuidado Vale perfecto, vámonos Vámonos de ahí porque miedo me da eh Vale perfecto, tenemos el Vsat Vamos a tirarlo Ahí está, venga Primero Vsat que me saco Vale bien, bien, bien Vamos a avanzar porque es que estamos muy muy atrás Y eso tampoco me acaba de gustar, ¿sabéis? Vale perfecto, otro que cae Y a ver porque están respawneando por esta zona Buah, ¿de qué me ha ido? Yo no sé por qué Seguramente llevan la ventaja esta de... De que se ve en el minimapa O sea esa ventaja no me hace mucha gracia Porque es que es una ventaja que... No sé, no... No le da mucha... O sea la habilidad del jugador pues... La aumenta entre comillas Madre mía tío, me han tenido que matar Rachita de 13, la verdad es que no ha estado mal El comienzo, buen comienzo aquí Una racha de 13, aunque bueno nadie como veis Nadie pero nadie está yendo a por el drone O sea que... Como vayamos a la prórroga La partida se va a hacer bastante larga Y eso en verdad a mí no me vendría muy bien Vamos a activar los puntos dobles Vale perfecto Y a ver si nos sacamos el UAV Ay tío nada Al final... Es que ahí estaba bastante rojo Y no me esperaba ahí que hubiese... Un tío Vale va vamos a intentar... Hacer algún puntito como digo Y luego ya que ellos no lo hagan La granada de estarío Ay que pena Va va vamos 15-3 Vamos bastante bastante bien O sea que... De momento la partida... Está funcionando Vale por aquí hay uno Lo estoy escuchando Buah de que me ha ido Vamos a esperar al de aquí Espera es que estoy escuchando Muchísimos pasos O sea no sé por qué Pero estoy escuchando Una de pasos que... No es normal Vale perfecto Uno que cae Ese es el del drone Vamos a tirarlo hacia adelante Y vamos a avanzar Venga Vale va si lo coges tú Pues vamos Yo lo voy a cubrir Venga No pero no tiréis hombre Vale perfecto Y ahora cuidado Porque estamos aquí al lado Vale bien 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 Venga seguimos avanzando Perfecto Venga ahí se hace un punto ya Perfecto Si no... La cagamos Bueno no te mueras Si es... Vale perfecto Vale tenemos el UAV Hemos hecho un puntito O sea que perfecto Nos viene muy muy bien Perfecto Tenemos el respuesta Y ahora pues venga Va por otro besar ¿No? Vale otra doble Cuidado 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 Porque sé que me habrá visto Vale ahí estás Perfecto Y ojo porque Ahora están por el otro lado Vale asistencia Vamos a movernos de aquí Porque nos tienen bastante Bastante fichados Vamos a ponernos aquí Vale mientras ahí Hay un compañero Significa que por ahí No pueden venir Perfecto Tiro a la cabeza Despiadado Otro despiadado Llevamos Buah Ahí asistencia Yo creo que me ha salvado el culo Porque está más o menos Está bastante Entretenido mirando Buah Y este no sé Porque no me ha visto Perfecto Tenemos el Vsat Para la siguiente ronda Epa Vale bien 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 No tío Se me tenía que matar Antes del Del final de la primera ronda Bueno Primera ronda increíble 27-4 Vamos muy pero que muy bien Y con punto ¿No? Ahora vamos a tirar el Vsat Para Para saber dónde están No exactamente O sea que Es que nos viene muy muy bien Vamos a ir por aquí Vale vale Ven aquí Vale Ah existencia Tiempo Lo han quitado ahí Que rabia Buf ¿De qué me ha ido? Me ha ido de poquito Ahí en verdad Me la ha jugado Un poco O la granada Es que Esa granada Vale La gente se está yendo O sea No No tiene mucha gracia Vamos a tirar de paso Y algo Guau Una doble más Madre mía Es que nos estamos hinchando Guau No 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 Que es una incendia Ay tío Es que me confundo a veces Pienso que son aturdidores O granadas normales Y estas pues como que Me encuentro pocas Y pues no No estoy atento ¿No? Pero bueno Ya seguramente El día que me acostumbre Pues no pasará ¿No? Pero De momento Vale Y ahora a ver Porque es que Son Vale ahora son 6 Pero antes Se habían ido otra vez Y se habían quedado 3 Cuando tira el Vsat Por eso Lo hemos desperdiciado Un poquito Pero bueno Hemos 31-6 Lástima aquí Esas dos muertes Que hemos hecho A la vez Porque es que Vamos bastante Bastante bien Yo creo que Podríamos hacer un más 50 Sin ningún tipo de problema Así que Vamos a ver Como sigue la partida Y Es que seguramente Míralo tío Buah Que mal Fallan muchísimas balas La verdad es que La conciencia En este juego Se nota muchísimo Ya no me ha dado tiempo Sería una partidaza Vale Ojo aquí Porque Están todos Le aprovecho Que llevo el silenciador Que no soy partidario De llevarlo en este juego Pero bueno Me lo he puesto Porque Es que siempre Me mataban tío Vale Ojo aquí Buah tío Nada Me la jugaba Pensaba que solo habría uno Y al final Me encontraba dos Va 37 Vamos a intentar matar A 13 Para llegar a las 50 bajas Yo creo que Podemos eh Si lo hacemos bien Y nos sacamos una racha frenética Vale Perfecto Suerte que estaba tocado Porque He hecho una mancada Bastante Bastante Importante Y espera Joder tío Nada Es que Quería cargármelo Porque sabía que me podría matar Y digo Pues nada Voy a Voy a hacer Es que Quería hacer algo muy raro ahí O sea Me he complicado yo mismo la vida Vale va A ver Cuidado detrás compañero No he podido hacer nada Porque la escopeta Espérate que estoy escuchando pasos Vale Aquí tenemos un compañero O sea que Madre mía Tío El de la escopeta Y es que encima Me jode el El tema de los puntos dobles Que lo tenía ya activado Asistencia tío Otra asistencia ¿Cuántas voy a hacer? Yo creo que voy a hacer Unas cuantas asistencias Porque Es que Ya me han quitado unos cuantos Vale Vamos Ojo aquí Madre mía Es que encima Me he bajado la sensibilidad Y No estoy Acostumbrado del todo Vale a ver Seguramente aparezca Uno por aquí Ahí está Eh No tío Pero si He hecho un doble tap ahí Para evitar la recarga Va 41-11 Vamos a intentar hacer una rachita De nueve sin morir Porque Podríamos acabar muy muy bien La partida A ver por donde Vale Se ha ido O sea que no voy a ir a por él Paso de De ir a por él Para que luego me mate Y Me haya hecho aquí La matanza de seguirlo Para nada Vale ojo por aquí Estoy escuchando Ahí estás Perfecto Y ojo aquí Porque es que siempre Míralo tío Es que Como te quedas ahí tumbado Por 40 y pico A 2 O sea A 10 A 8 Cuidado Cuidado Ah vale Eso es como un martirio Ahora que me fijo Cuando lo matas Explota Y es como un martirio Vamos a matar a ese No está jugando Perfecto Y venga va Que quedan 30 segundos Ay tío Que esponja tío Va va Me quedan 7 No 5 Perdón Va va Tengo 30 segundos 30 segundos Para cargarme A 5 tío O sea Es Ahora o nunca Va A ver si apareces Vale no No está Porque es que no Vamos a aprovechar Que se nos está jugando Rápido Recarga Tú tampoco Estás jugando Ven aquí Guau tío Me lo quitan Que rabia Y nada No me va a dar tiempo No 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 me da tiempo Por 2 bajas Bueno Un 48 a 13 La verdad es que He muerto Bastante más de lo normal Pero he matado muchísimo 48 bajas 13 muertes La verdad es que Bastante bastante bien Así que bueno chavales Espero que os haya gustado El vídeo Dale a like si os ha gustado Espero que lo apoyéis mucho Porque Estamos bajando muchísimo La cantidad de likes Así que bueno Espero un buen like Por parte de vosotros Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Dale a like si os ha gustado Y suscribirse para más Adiós